Hoy analizaremos al youtuber gallego Wanjar que ha participado en la velada del año. A causa de una lesión en el hombro no pudo continuar el combate. Veremos sus estadísticas y cuánto gana en YouTube. Este último mes sus visitas se han disparado un 145%. Su video más reciente es sobre el cambio que hizo gracias a la velada perdiendo más de 40 kilos con 305.000 visitas. Luego tenemos el siguiente con 376.000 y todos los videos relacionados con la velada del año han logrado muy buenas estadísticas. Entre sus videos más populares tenemos Si levanto las manos pierdo 10.000 dólares con 1.4 millones de visitas. Mejores momentos de Wanjar y RL con 695.000 visitas. Y este youtuber empezó a subir videos en YouTube hace 3 años ya que empezó en la plataforma de Twitch y se volvió muy famoso al hacer directos y RLs. En su canal ha subido 257 videos acumulando más de 48 millones de reproducciones. Y en este último mes gracias al tema de la velada sus visitas se han disparado un 145%. Llegando a alcanzar las 3.022.000 visitas. Así que vamos a ver cuánto gana Wanjar en YouTube sin tener en cuenta los ingresos de Twitch ya que he intentado mirarlo en el Twitch Tracker. Y sin embargo no tenemos datos aún así que también lo estaremos analizando. Si próximamente salen datos pues vamos a actualizar este análisis. Háganme saber en los comentarios qué opinan de Wanjar si son seguidores de este youtuber gallego. Y ahora sí vamos a ver cuánto gana Wanjar en YouTube. Anotamos las visitas que ha generado en el último mes. Y esta cifra la dividiremos entre 1.000 para saber el CPM que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas. Y ahora lo multiplicaremos por un CPM promedio. Y se trata de un canal de blogs de entretenimiento. Por lo que el CPM promedio es de 1.2 dólares. Si fuera de temática gaming ya sabéis que el CPM es algo inferior. Unos 0.8 aproximadamente. Por lo que vamos a multiplicarlo por 1.2. Por lo que estaría ganando en este último mes 3.626 euros de ganancias. Estos serían los ingresos de Wanjar tan solo con la plataforma de YouTube. ¿Qué te parece lo que está generando? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este análisis y nos vemos en el próximo video.